Llegando y echando lumbre Y no se oye ese pinche grito Madre En la puerta hay un hombre Y de un pedazo de mar Está enfermo, muy enfermo Quiere, lo deje pasar Me dice que él es mi padre Y un beso me quiere dar Madre, ¿por qué me dijiste Que yo no tenía papá? Y con él es tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste Con otra mujer se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide Dile que puede pasar Mira cómo aplode todo San Pedro De las colonias Para oír a los rancheritos Gracias, amigos nuestros Señor, yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de paz